El viejito de su maría A ver, a ver, a ver, canto, canto, canto El viejito de su maría Me gusta ver a la parranda Ves, aquí anda el Ramoncito Ahora está de ingeniero ¿Qué Ramon, qué está haciendo Ramon, güey? Me cabre ¿Tú ni le sabes mover a eso, loco? Yo soy maestro, compadre ¿Tú no le sabes mover a eso? Eres maestro de qué? Un productor ¿Eres productor? A ver, produce, ¿cómo produces? ¿Eh, Paul? ¿Diente qué? No, tú lo que sabes, yo no sé ¿A dónde vas? Yo no sé ¿A dónde vas, pues? Tú eres el productor No, es director, güey, director Manda, manda a tu gente ahí Manda a tu gente, Ramon ¿Dónde vas aquí? A ver, Ramon No que eres una verga, pues Ramon A ver, güey ¿Qué le hiciste al cable, güey? ¿Eh? Vale o madre, Ramon Así estaba, venga Ramon, así no estaba el cable, Ramon Mira Ramon, venga, venga Vale o madre Eh, Ramon, güey Yo ahora voy a poder grabar, güey ¿Eh? ¿Cómo le meto por el culo? Ah, pues sí Ponte el producto, pues ponte los audífonos Vas a producir el podcast del compa Iván Villanueva ¿Vas a producir su podcast ahorita, va? Es el director técnico de audio Video audiovisual ¿Y más al rato, qué rollo, dónde vamos a ir? Muriel Ajá, pero después de meter la verga, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a meter la verga? Al Smoka vamos a ir ¿A dónde? Al Smoka Al bar, allá con el Pancho ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No quieres ir o qué? ¿Otra vez? ¿No quieres ir? Siempre Siempre te he dicho, ¿dónde vas a ir? Yo te voy a decir en el itinerario ¿Te gusta? El Ricky y Pancho Néstor Ay, ya, ve ¿Te gusta más chiste ir al podcast, va? Sí Ah, pues vamos a ir, te voy a llevar ahora a la noche Para que te subas otra vez, ¿o no? Sí Ahí le vamos a enseñar a la gente un poquito De comer Y te voy a dar de comer, ¿qué? Unos bomboles Sí Y unos bomboles Y un pedazón de verga como el que le diste Ahí, pocho Como la que le diste a Pepe De postre Un pedacito de verga le diste a Pepe De las puntas de verga ¿Qué le diste al Pepe? ¿Eh? ¿Qué le diste al Pepe? ¿Yo? Sí Una verga, pofe Ah, pues ahora yo te voy a dar una de postre Ahí, pocho Ah, pues ahí nos vemos Ponte los dífonos, pues, para que produzca esta madre ¿Qué, Pecho? ¿Tú vas a ver este? ¿Cómo que pancho, güey? ¿Tú? Produce, pues A ver A ver Bueno, sí, sí ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, puto? Dame audio Dame audio Eso Pepe 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 Pepe, gusto, la verga, Pepe 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 Se lo chinga Ramón Pepe 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 A ver, ahí. Bueno, sí, Ramoncito, Ramoncito. ¿Me escuchas? Sí. ¿Tú dices cuándo empezamos a grabar? Sí. ¡Una, dos, tres! Bienvenidos sean una vez más a este sub-podcast, donde platicaremos temas de terror, leyendas urbana, la luz, la luz, la luz, sí, la luz, 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 la luz. Dile acá a la paura que se aplique. Sí. Ahora leíle. Dile, yo no te voy a apagar. ¿Dónde te voy a apagar tú? O sea, voy a correr si sigue así. Dile, yo voy a correr. ¡Una, dos, tres! Bienvenidos sean una vez más a este sub-podcast, donde platicaremos temas de terror, leyendas urbana, series mitológicas y de todo el planeta. Esto es Sucesos Extraordinarios. ¿Cómo se está, Ramoncito? Aquí estamos, güey. ¡Ajá, marrón! ¿Qué pasó, Ramon? ¡Ay, te veas que se está cayendo! ¿Se te cayó un pedo, Ramon? ¿Se te cayó el pedito ese? Ese hijo doctor pedoro, Ramon. ¡Usta madre! ¡Aquí es esta verga, madre! ¿Qué pasó, Ramon? ¡No te cae el pedo! 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 ¡Huélete, mamá! ¡Huélete el dedo, huélete el dedo! ¡Asco, a la verdad! A ver, Ramon. ¡A ver, huélete la mano! ¡Venga, venga, venga! ¡Te reinició, a la verdad! ¡Hasta madre! ¡Puro culo! ¡No, no, no! Un besito en el culo y le hace falta al Paul. ¡Eh, me hace falta en el culo, Paul! ¡Pau, te asustaste, ¿por qué se te salió el pedo? ¡Qué chino, a poco chino, a ver! ¡No! ¡Eh, Ramon, la fumadera y Andres Moukas, no es que se le hace! ¡Eh! ¿Por qué fumas aquí? ¿Quién? ¡Eh, quién! ¡Eh, quién! ¡Eh, Pancho! ¡Eh, Pancho! ¡Eh, Pancho! ¡Eh, Pancho! ¿Quieres ver el Pirpitucci? ¡Sí! ¡Se va de la verga, Pirpitucci! ¡Vamos a ir para allá, pues! ¡Eh! ¡Saluda a la racita! ¡Eh! ¡Gile, aquí yo soy la verga, dile a todas! ¡Yo soy ese verga, yo! ¡El Ramoncito, plebe, es dueño de todo esto! ¡El meme, el meme, güey! ¡El Ramoncito mantiene todo esto, plebe! ¡Eh, eh! ¿Quién es el dueño aquí, que es el patrón? ¡Yo! ¡Amo verga! ¿Y el que no le guste? ¡Gilá a su madre! ¡Jajaja, huevo! ¡Ramoncito! ¡Eh! ¿Está listo para el Smokas? ¡Está listo para el Smokas! ¡Oye! ¡Eh! ¿Vas a subir con el plebe ahí arriba? ¡Sí, güey! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Eso es una! ¡Pancho en Estrada y el Criki! ¿Y qué van a hacer ahí? ¡Show! ¿Qué le vas a decir al Estrada? ¡A todos los que le van a emitir en el podcast! ¡A todos los que caben a todos! ¡Que vayan a su podcast! ¡Que le van a hacer podcast todas! ¡Oye! ¿Qué le mandas a decir al Pancho? ¡Un saludo para Pancho Estrada! ¡¿De quién más? ¡El Criki! ¡¿Y a la gente? ¡Y a la gente! ¿Qué le mandas a decir? ¡A todos! ¡Un saludo! ¡Oye! ¿Y qué andas haciendo aquí? ¡Aquí en un bar! ¿Tú qué vas a hacer ahí adentro? ¡Aquí va a hacer ahí adentro! ¡Aquí va a hacer! ¡Chow! ¡El Criki! ¡Chobre de Churro! ¿Te vas a subir ahí arriba? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Qué vas a decir? ¡De! ¡Aquí va a hacer desde! ¡Por invitando a la gente! ¡¿De quién vas a invitado? ¡A todos! ¡De! ¡De la gente de aquí! ¡De! ¡A todos invitados! ¡A la abuela de! ¡A la abuela de! ¡A la abuela de Maldicuano! ¡Que vinieron ahora! ¡A todos los que vinieron ahora! ¡Andale! ¿Qué le mando a decir a ellos? ¡Todo un saludo a todos! ¡A quienes! ¡En Criki! ¡A todos! ¡Muy bien, Ramón! ¿Quién viene contigo ahora? ¡El Paul! ¡No, pero te viste morrita! ¡Ah, sí! ¡A quién! ¡A todos! ¡A todas las que están ahí adentro! ¡A todos los que están ahí adentro! ¡A la abuela! ¡Eh! ¡Sí! ¿No te vas a llevar ninguna para tu casa? ¿Eh? ¿No te vas a llevar ninguna a la noche? ¡A hasta la noche voy a llevar una! ¿Te vas a llevar una para tu casa? ¡Sí! ¡Arre pues! ¡Ale! ¡Saludos a la gente! ¡Saludos a la gente! ¡Dile que vayan a ver tu podcast! ¡Me saludo a todos los podcasts! ¡Vayan a ver mi podcast! ¡Que cambiaran los podcasts ahora! ¡Vayan a ver mi podcast! ¡Vayan a ver los podcasts ahora! ¡Ya está! ¡Ale! ¿Te vas a pedir, Ramón? ¡Ande! ¿Te vas a pedir? ¡Yo? ¡Sí! ¿Pero qué hora? ¿Esto sí, hermano? ¡Así se averigua mucho! ¿Este quiere? ¿Este? ¿Con papas? ¿Con papas? ¿Con papas crudas o cocidas? ¡Cablame ese! ¿Este mejor? ¡Sí! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¿Pero vas a pedir? ¡Sí! ¡No! ¿Está bien? Algo así leve porque está adieta pues. ¡Está adieta, Ramón! Es verdad, eh. Ya lo hemos decidido en el mesero, pero con papas. También, yo el que recibo a la gente y la siento. La siento aquí. No han venido, pa. Me tiene aquí los huevos así, así. Sí. ¿Cómo me llama? Pero estaba aquí el otro día el show. El tiene los huevos así, los toros afuera. Los toros afuera. Sí, los toros sin los huevos, los toros. ¿No ha venido? No ha venido, pa. Pero ya pronto vendrá. Está bien. ¿Ya viste la hamburguesa? Ya lo pedimos, yo voy a comer abajo. Excelente. Ahí viene la prueba ya. Échale, échale, baile, baile. Échale. Con dalguita, 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 dalguita. Échale. 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 Un saludo a todos. Desde acá, que sigan con el canal, haganme un saludo. Un saludo, pa. Un saludo. Un saludo, pa. Los viejos, te vas a comer. Dos de estas y te nos vas. Una papita. Te nos va a cagar. Una papita. Chingate una papita, pa. Mira. Qué malo alimentamos al viejo. Sí. Acá te lo pones para que comas, vente. Ven para que comas acá. Échale, padre. Ramón. ¿Te gusta comer? Es verga a ti, güey. ¿Qué te vas a hacer, güey? Vamos con la borra o qué? Ahí está. Vamos con la borra o qué. Vamos con la borra o qué. Ahí está. Vamos con la borra. ¿Cómo te vas a comer esa madrezona, Ramón? Es verga. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y cómo? No entiendo yo. ¿Y este quién es? Es tuya, güey. ¿Todo? No, qué pasó, Ramón. ¿Y este uno va a comer o qué? No, no, no. No, no, no. ¿Y este para la cámara? ¿Qué? Y para el Ramón. ¿Qué? Me alcanza, güey. Aquí tengo una borraza, güey. Llegale, Ramón. Piénsale. Pégale. Pégale. Pégale un mordidón discreto. Como hizo con Parroche. ¡Jajaja! ¿Está buena, Ramón? ¿Eh? Pégale una mordida, Ramón. Es una hamburguesa, güey. Es una hamburguesa, güey. Es una hamburguesa. Esta, güey. Esta. Agárralo con la mano, güey. Agárralo con la mano. ¿Qué? Si no es pastel, güey. Jajaja. ¡Vamos! ¿Qué tal está, Ramón? ¿Está bien? ¿Está buena? Sí. ¡Saludazo! No, no, no. No, 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 no. No, no. Es un donrieto donde se quiere este vino a otro. Mi bonita, porque es su maría. Ahora, a ver, esto, lo canto, lo canto. Mi bonita, de su maría, me gusta la garacarranta. un rifado pero si andaba con la abuela me voy a colgar ahí a mí me lo pongo ya me lo pongo estaba al revés estaba al revés que le pareció el smoke ya me voy a entrar en vivo ya no en vivo no en vivo no he venido si está perro el ambiente está chilo la raza sigue la cura machín si la cotorrea machín no tatuos machín felicidades cuántas llevan ya aquí en vivo muchas gracias la verdad también nunca nadie me había felicitado por nada este es el octavo séptimo que hacemos en vivo estás cordialmente invitado también nos convirtan los smokes ah ya está gracias igualmente para el mío ya te había dicho ya no me ha costado ya está dígame este día que pedo y le damos para adelante Simón si güey no Simón mis padres hay que darle para adelante ojalá yo estoy puesto y también con el podcast Ramoncito Ramoncito también si hago eso compa Ramón está invitando al compa 8 también ya está no Simón tuvo muy perro la neta muy chilo muchas felicidades plebio bien machín ahí estamos al tiro ya está mi padre dale vale ahí estamos al tiro ya está para que siga para que siga arre nos vamos a ver el tío paseando en los reyes de Ramoncito rumbo pa la ruta nunca andas solito y a la ayuda del tono llega a saludar y a todo el tiempo y con la cuchara no 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 no